Vamos a hablar, porque prometimos, la posibilidad de tener protagonistas de cara a lo que va a ser el gran partido del próximo domingo en Puerto Madryn entre Brown y el equipo 0x0 y tenemos la posibilidad de charlar con la gentileza que nos da de atendernos y darnos estos minutos con el arquero de Brown de Puerto Madryn, con Sebastián Giovini, que muy gentilmente aceptó la invitación para charlar en Radio FMQ. Sebastián, desde Radio FMQ, el Chori Calderón junto a Pablo Lamedica en este momento. ¿Cómo andás? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, ¿cómo están? Un gusto. Todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Bueno, Sebastián, obviamente el gusto es nuestro, te agradecemos estos minutos que nos das y te convocamos para hablar un poquito de fútbol, para que nos cuentes cómo está Guillermo Brown, cómo llegan al partido del domingo, qué esperan para enfrentar a Quilmes. Y bueno, estamos en una zona la verdad que no es cómoda, no es linda, pero eso nos exige obviamente a hacernos trabajar al máximo, a tratar de dar todo en los entrenamientos, en el día a día y obviamente en los partidos. Nosotros trataremos de salir a ganar como lo hacemos siempre, pero obviamente con la obligación de hacerlo del local. Sabemos que viene un gran rival, un equipo muy difícil, que siempre se prepara para grandes cosas. Pero bueno, nosotros tenemos con nuestro milagro, con nuestro sacrificio, tenemos nuestras armas y trataremos de sacar un buen resultado. Obviamente que no era lo que esperaban, este pasar que tienen en el campeonato, ¿le encontrás por ahí una explicación a por ahí no estar donde hubiesen imaginado estar cuando se arrancó y cuando se conformó el plantel? No, a ver, sabíamos que no, a ver, es muy difícil armar equipos, para los que no conocen, no son las mejores condiciones para el fútbol, ¿no? El sur, no abundan las canchas de fútbol, el pasto, se usa mucho sintético, se complica un poco el día a día con ese tema, el club es un club humilde. Los viajes, ¿no? También. Los viajes, obviamente somos el equipo que más viaja del torneo, del país, en realidad. Y bueno, siempre se arman equipos para pelear, obviamente, para pelear lo que tenga que ser, ¿no? Y bueno, también nos tocó creo que la zona más difícil, ¿no? La zona más competitiva. Y bueno, se está reflejando, ¿no? Está todo muy parejo, desde el último hasta el que entra el reducido, creo que hay 10 puntos, 12 de diferencia. O sea, está todo muy parejo y bueno, no es la excepción, sabíamos que íbamos a tener que sufrirla, que pelearla y bueno, en eso estamos. Y en esa paridad que encontrás en la zona y la ubicación que hoy tienen, que, a ver, ganan un par de partidos y pueden llegar a pensar en una clasificación a reducido y pierden un par de partidos y quizás tengan que luchar por mantener la categoría, ¿hacia dónde miran? Seba, ¿miran hacia abajo, miran hacia arriba? No, obviamente que lo primero es salvar la categoría, salir de la zona de abajo. Es nuestro principal objetivo. Y después, bueno, ojalá que una vez logrando eso, te encuentre más arriba. Pero creo que lo que nos fue marcando el camino es que nosotros tenemos que salvar a Bron de la categoría y bueno, después Dios quiera que pueda venir algo más, pero la idea principal es eso. ¿Y qué se piensa de Quilmes, Sebastián, a la distancia? Porque, bueno, siempre pasa que Quilmes se arma como para pelear. Arrancó muy bien la temporada. Hoy está peleando por mantenerse en el reducido. ¿Llega al compromiso contra ustedes, bueno, en el peor momento, sin ningún tipo de dudas? ¿Se lo sigue viendo en Madrid como en el plantel de ustedes, digamos, como el rival de Fuste a vencer? ¿El rival importante o entienden que quizás es el momento como para aprovecharse de este presente del cervecero? No, obviamente que nosotros si podemos ver y destacar alguna ventaja del rival, la trataremos de aprovechar porque, obviamente, a nosotros tampoco nos sobra nada. Pero no, todos los partidos son diferentes, Pablo. La verdad que cada vez que te metes en la cancha se hace todo muy igualitario. Tenga el rival que tenga. Vino Ferro hace dos fechas y lo superamos ampliamente. Y en presupuesto vos comprarás los planteles en estructura del club y todo. Y hay una diferencia abismal, pero dentro de la cancha la verdad que la diferencia la tratamos nosotros. Entonces depende de cómo esté ese día, depende de la preparación, del planteo que haga el técnico. Creo que todos los partidos, más allá de cómo venga cada uno, son únicos, son definitivos y creo que va a pasar eso. Depende de cómo estemos nosotros, del ímpetu que tengamos para salir a buscar el partido, creo que va a marcar un poco eso, que siempre pasa eso cuando jugamos de local. Depende de lo que hagamos de entrada, marca un poco el rumbo del partido. ¿Y la gente, Sebastián, suele jugarles a favor a ustedes o hay presión? Recién contabas lo que es jugar en Puerto Madri, en el tema de las canchas, bueno, de la cuestión climatológica que por supuesto conocemos siendo un equipo del sur de la República Argentina. Pero la verdad que hoy la posición de ustedes es incómoda. No es tan incómoda como la de Arsenal o la de Güemes, que están más comprometidos, pero bueno, están ahí nomás. Hay muchos equipos separados por dos, tres puntos. ¿Cómo juega la gente en este sentido? ¿Hay mucha presión? ¿Es un público que se toma la situación con cierta relajación, más allá de que es una situación complicada? A ver, creo que la gente entiende la situación del club, entiende la situación de los jugadores. Obviamente que se enojan más, que se enojan menos, pero creo que el equipo siempre demostró con las virtudes, con las limitaciones que tiene, salir a buscar los partidos. Creo que por ahí al principio del torneo sí nos costó un poco, después se cambió de técnico y se buscó otra cosa. Entonces creo que más que mal se siente reflejado la gente que el equipo va al frente, que trata de salir a ganar. Creo que muy pocos fueron los partidos que nos han superado competitivamente. Entonces la verdad que no estamos sintiendo una presión mala de la gente, sino que la presión la tenemos nosotros por tratar de dejar al club en la categoría. Estamos hablando con Sebastián Giovini, el arquero de Guillermo Brown de Puerto Madryn. Seba, el trabajo del arquero, teniendo en cuenta lo que vos contás, y uno conoce cómo es el sur en nuestro país y sobre todo en esta época del año, ¿se trabaja de una manera distinta? ¿Lo trabajás con el entrenador de arqueros distinto a cómo se hace por ahí en otro equipo que te ha tocado desempeñarte? Digo, por la cuestión del viento, por los piques, por lo que puede llegar a ser eso, o se trabaja de la misma manera? No, a ver, se trabaja de la misma manera siempre buscando las herramientas, ¿no? Porque, como te dije antes, por ahí no tenés los campos necesarios. Ayer entrenamos, por ejemplo, en sintético, y tuvimos que viajar 60 kilómetros a entrenar un sintético a la ciudad de Trelew. Hoy, por ejemplo, nos pesan la cancha y tenés que buscar un costadito para poder utilizarla. Siempre tenés que buscar a la vuelta para tratar de entrenar de la mejor manera. Y el tema del viento, la verdad que es muy cambiante acá, porque se puede pasar que no entrenes o que no tengas viento en todas las semanas. Y el día de domingo, por ejemplo, ahora me fijé y estaba pronosticado viento. Y nos viene pasando eso, que el domingo siempre, el fin de semana siempre hay viento. Y lamentablemente no podés, o sea, sensorialmente estás mucho más activo, estás mucho más atento, pero no podés controlarlo de otra manera, sino estando más concentrado, ¿no? Porque te puede pasar eso, que no entrenes nunca con viento y el día del partido te pase que tengas viento. Y el tema de los viajes, ¿es una situación que también compromete a ustedes, a tus compañeros, obviamente? Todo micro, ¿no? Claro, todo micro, ¿no? Sí, todo micro, salvo obviamente los viajes a Jujuy, a Santiago del Estero. Bueno, nos ha tocado combinar micro con avión. Bueno, vas acostumbrando el cuerpo, la verdad que uno con la edad que tiene ya se te va haciendo un poco más difícil, pero no es la primera vez que me pasa. Yo ya estuve en una etapa de dos años acá antes, estuve en Ginasia Mendoza también y ya hemos acostumbrado el cuerpo y también el profe arma la rutina para cuando llegas allá tratar de aflojar y tratar de acomodar el cuerpo para el partido. No es fácil, pero bueno, se le busca la vuelta como a todos, ¿no? Sebastián, te voy a meter en, a ver, si vos tenés toda la, si querés respondés y si no querés preferís evitar el tema, tenés toda la libertad del mundo para hacerlo y demás, pero por ahí te tengo que preguntar, ¿no? Sabías que tu apellido en el mundo, Quilmes, es un apellido que se menciona entre 50 y 60 veces por día, ¿no? A partir de todo lo que involucró a tu hermano, que no tiene absolutamente nada que ver en esto, pero bueno, termina siendo partícipe sin quererlo. Digo, ¿estás interiorizado en el tema? ¿Lo fuiste siguiendo? ¿Estás al tanto? ¿O por ahí de eso no charlas cuando tenés la posibilidad de juntarte con Lucas? No, a ver, bueno, lo dijiste vos y ya con eso ya está todo. Quedó en algo en el medio, en algo que no tenía nada que ver y bueno, a partir de eso sí. Surgió el resto, la verdad que no voy a hablar, cada uno saca y escucha lo que quiere, saca su conclusión que quiere, yo me dedico a jugar y a ser el hermano de Lucas que la verdad que es una gran persona, es un tipo, me ha ayudado un montón en mi carrera también y bueno, ojalá que pronto termine eso, la verdad que creo que va a dar vuelta toda la vida, pero ojalá que pronto termine, se dé una resolución y se empiece a quedar en el pasado, ¿no? Porque la verdad que más que nada para él no fue grato, ha pasado muchos momentos difíciles, muchos momentos malos y como familiar obviamente uno nunca quiere que un familiar sufra, entonces ojalá que se termine pronto, ¿no? Para todo, para el mundo Quilme y para él. Sí, yo la verdad que te lo preguntaba porque obviamente vos tenés un trato, es tu hermano y demás y uno se pone en la piel de Lucas y debe ser difícil, ¿no? Porque quedó en medio de algo que él no tenía absolutamente nada que ver y por ahí era para ver cómo lo está transitando, cómo lo está viviendo, ahora se espera una resolución del TAS a partir de esta inhibición que tiene Quilmes y demás y era como para conocer, a ver, ¿viste? El momento, cómo lo transite, cómo lo vive, porque debe ser difícil, ¿no? Sí, obviamente, siempre fue difícil, más que nada lo difícil fue con lo que pasó de la calle, el destrato que tuvo, que nunca lo hicieron futbolista, él vino a jugar al fútbol acá y lo que menos fue futbolista, por algo que no tuvo nada que ver, pero bueno, nada, eso es, siempre lo va a explicar mejor él, yo conozco por estar, ¿no? Porque lo ha acompañado a firmar el contrato y todo cuando le tocó venir, pero no, 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 a ver, uno, lo que te digo, siempre quiere ver mejor para un familiar y bueno, lamentablemente muchas veces que no puede pasar eso, ¿no? Que quede algo en el medio de algo que no tiene nada que ver y lo importante es eso, que se sepa eso, que, como decís vos, que quede algo en el medio de algo que no tiene nada que ver y lamentablemente pagó de alguna manera las consecuencias. Sí, totalmente. Bueno, lleva pensando ya en el domingo, ¿qué clase de partido imaginás? ¿Es mejor siempre para un futbolista enfrentar a un equipo por ahí que no llega de la mejor manera, que llega con los inconvenientes que llega por ahí en este caso puntual de Quilmes o por ahí el hecho de que no llegue de la mejor manera va a hacer que traten de empezar a revertir la situación ya el próximo domingo? No, seguramente creo que cuando en la situación que está Quilmes no nos escapamos nosotros tampoco de la situación que estamos creo que va a necesitar venir a ganar y eso por ahí puede provocar que deje algunos espacios así que creo que nos puede llegar a favorecer pero como te dije antes va a depender siempre de lo que propongamos y hagamos nosotros, estamos ya ocupados en eso, estamos trabajando y bueno, esperemos que se dé favorable, ¿no? Sería muy lindo dejarle los tres puntos a nuestra gente y más con privada con Quilmes. Sí, recién justo comentabas lo que había sido el partido con Ferro y por ahí me parece que llegan prácticamente de la misma manera, ¿no? Porque en ese entonces Ferro llegaba también con un técnico en la cuerda floja ustedes lo pudieron aprovechar, pudieron jugar con esa desesperación y por ahí lo de Quilmes es bastante similar, ¿no? Sí, por eso te digo, ojalá que prevalezca eso, ¿no? Que prevalezca lo que propongamos nosotros y que no se note por ahí tanto la jerarquía o el presupuesto o la historia de la institución como se habló antes, ¿no? Y podamos prevalecer nosotros como lo hicimos con Ferro. Sebastián, te agradecemos muchísimo esta generosidad que tuviste de darnos estos minutos, obviamente que se valora mucho esto de poder charlar de todo, ¿no? Y sobre todo de fútbol, te queremos agradecer y bueno, lo mejor para vos, para el equipo y en lo que reste del campeonato le vayan muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes también por querer conocer por ahí las cosas que no se ven en otras partes de la Argentina, ¿no? Como se ve acá en Sur, allá todo es más normal y acá por ahí se complica un poco entonces está bueno que lo hagan visibles también así que nada, a disposición cuando necesites les mando un gran abrazo. Un abrazo grande, Sebastián, es lo mejor. Gracias. Chao, chao, gracias. Sebastián Giovini.